Creo que las drogas le jugaron una mala jugada y espero que sepa limpiarse. Antes de la boda estuve con él y después de la boda estuve con él. Al principio yo dije, pues lo veo, lo vio bien. O sea, yo lo dije todavía bien. Al día siguiente ya fue cuando hizo este último live, donde fue a visitar la clínica esta. Las Margaritas. Las Margaritas. Estoy igual que todos, no sé cómo está, no sé dónde está. Yo platiqué, estuve con él un día antes del último live. No tengo información de... ¿El último live de la boda? ¿Antes de la boda estuviste con él? Antes de la boda estuve con él y después de la boda estuve con él. ¿Y qué platicaron? Estuvimos platicando sobre la comedia, sobre... Sobre lo que el público a veces espera de uno y qué tanto estás tú dispuesto a darle, ¿no? Este, a reconocer realmente al público que te quiere y no nada más el que... El que te exige ciertas cosas, pero no como para consumir tu arte, sino para verte... No verte caer, pero para que seas un momento divertido, ¿sabes? Entonces, este, me dijo que se siente mejor, me habló de algunas experiencias, este, ahí donde lo habían, donde lo habían anexado. Este, y... Y dentro de todo, al principio yo dije, pues lo veo, lo vio bien, o sea, yo lo dejé todavía bien. Al día siguiente ya fue cuando hizo este último live, donde fue a visitar el, la clínica esta. Las Margaritas. Las Margaritas. Dije anexo, no sé si es anexo o clínica, no, desconozco. Este, y... Y espero, yo sé, o sea, su familia lo quiere mucho, yo espero que esté en buenas manos. Creo que las drogas le jugaron una mala jugada y espero que sepa limpiarse. Sobre todo porque drogas y enfermedades mentales, la combinación es... Terrible. Es terrible, claro. Terrible. Y hay mucha gente que se está metiendo las pinches drogas, llámese la droga que se llame, este, cuando no es consciente que a lo mejor su cerebro no está preparado para, para ellas. Por eso, sí, sí, yo siempre lo comento, no, no, no lo tomen a la ligera, o sea, no tomes a la ligera, que un porrito, que todo, pues primero conocete y ya después le entras a ese pedo.